Yo en primer lugar agradezco a todas las personas que desde que salió la nota me ayudaron con un granito de arena y me siguen ayudando. Yo de corazón les agradezco y que Diosito les multiplique más y les bendiga más. Pero el punto que yo quiero aclarar de que me dieron, escuché, no es que yo no sabía en el año pasado que la cooperativa me dio la lista y los uniformes. A mí me entregaron la escuela 27 y la ayuda, yo no estaba recibiendo la ayuda constante como dijo el doctor. Bueno y en internet me pusieron hace dos semanas ya cuando salió el reportaje, cuando ellos ya pidieron la respuesta, ahí hace dos semanas me pusieron en internet. Pero no es como ellos me dicen que ya está a tiempos el internet. Sí, dando gracias a Dios desde que salió la noticia, el siguiente día me llamó un señor que no quiere dar su nombre. Me envió un giro, me dijo coja y ponga y programe. Dando gracias a Dios, eso yo ya tengo en la casa, mi hermana estudia ahí y mi otra hermana chiquita estudia acá. Yo de la cooperativa no he recibido, así como ellos dicen, desde mucho tiempo, desde que mi mami falleció, yo no he recibido la ayuda constante de ellos como dijo en la entrevista del doctor. Yo quiero aclarar ese punto porque muchas personas están diciendo yo estoy mintiendo o yo hice para sacar dinero para otras cosas. Ese es mi punto que yo quise aclarar y por eso a don Herói yo le pedí encarecidamente que se aclare este tema. La educación ya está, mis hermanos ya están normales en eso, se dieron tabla, lista de útiles en internet y por eso yo agradezco y seré siempre agradecida a todas esas personas que me están apoyando y me apoyaron. Y ojalá que me sigan apoyando, muchísimas gracias, que Diosito les multiplique más. Sí, la deuda sí se pagó algo, fue una familia Hernández que me acompañó y me después hicimos un pago de la deuda y por eso yo les agradezco. Y ojalá que siga haciendo ese granito de arena porque todavía nos falta, nos falta bastante para poder congelar esa deuda. Dando gracias a Dios, sí he tenido más demanda de negocio, dando gracias a Dios la gentecita. No me pueden ayudar así económicamente, pero me vienen a ayudar a comprar algunas cositas. Y algunas personas que así no pueden ayudarme, yo les invito a que vengan aquí, le damos con yapitas a bendecir. Sí, yo estoy agradecida profundamente, la verdad ese día que usted me grabó yo no tenía ni alegría para sonreír, pero ahora la sonrisa que doy es de todo corazón, gracias. Ustedes me han devuelto la sonrisa a mí y a toda mi familia, muchísimas gracias. Gracias de todo corazón a esas personas que me ayudaron con granito de arena y que me siguen ayudando, muchísimas gracias. Gracias.